Este es el primer plato que hice recién llegado de la escuela de cocina. Le tengo especial cariño, de alguna manera. Comenzamos con ese caramelo que hacemos de pimentón, mezclando tres tipos de azúcares, glucosa, fondan y somal. Lo llevamos hasta una temperatura, 155 grados. Incorporamos ese pimentón. Lo vertemos sobre el tapete de xerifona para dejar enfriar. Lo trabajamos en el horno hasta conseguir ese cilindro tan fino y tan delicado, que de alguna manera va a sustituir a lo que es el intestino natural del cordero cuando hacemos esa chistorra. Por otro lado, cogemos la chistorra. Hacemos esa fritura. Trituramos junto con la yema de huevo y tenemos esa crema de chistorra que ponemos en una manga. Con esto vamos a embutir cada uno de esos cilindros de pimentón. De esta forma también seguimos manteniendo ese concepto de embutido, de donde nace el aperitivo. Terminamos emplatando con esa línea de yema sobre el plato. Colocamos una pequeña punta de crema de chistorra. Terminamos con un poquito de polvo de perejil y ese brote del cine que recogemos aquí en el entorno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video